Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias, tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. Cómo conectarte con tu audiencia y ser más visible a través de una herramienta valiosísima que hoy tenemos que es el newsletter dentro de LinkedIn. Y es que hace semanas atrás habíamos hablado sobre las ventajas de diseñar un newsletter, de cómo crear, cuál es la estructura del newsletter, cuál sería el diseño de ese newsletter, de ese boletín y con todos los elementos, no tomando en cuenta el público efectivo, cuál va a ser tu propuesta de valor, los diferentes segmentos, a quién está enfocado, qué segmentos vas a manejar de manera constante, cuáles van a ser, digamos, dinámicos. En fin, siempre aportando valor e incluso aprovechando para que dentro de ese contenido muy variado y de alto valor, tú puedas dar opciones de oferta exclusivas para tu red de contactos. Entonces, esto mismo que tú ya tienes montado dentro de tu estrategia de email marketing lo puedes plasmar tranquilamente como estrategia de newsletter dentro de LinkedIn. Y es que hay un beneficio increíble. Todos tus contactos recibirán una notificación con una invitación a suscribirse, ¿sí? E incluso podría ser que esto no está 100% confirmado, pero a tus seguidores también les puede llegar esa notificación donde obviamente hay que aprovechar esta gran oportunidad que tienes de estas notificaciones a toda esa base de datos de tus contactos de primer grado. Y esto es una gran ventana para que te puedas seguir mostrando como un referente, como una autoridad en esa área en la cual tú dominas, ¿no? Entonces, al momento que, claro, llega la casilla del correo de tus suscriptores en cada entrega, si tú tienes una frecuencia, por ejemplo, nosotros tenemos el newsletter, como ustedes ya saben, el Business Inc, que es marketing, ventas y negocios a través de LinkedIn, lo tenemos con frecuencia semanal. Semanalmente llegarán notificaciones a tus suscriptores para que puedan revisar ese contenido. Entonces, esto ha hecho que, imagínate, en menos de un mes nosotros hemos conseguido ya 2.700, casi vamos a los 3.000 seguidores y suscriptores, más bien dicho, de nuestro newsletter. Así que esto es una gran, gran oportunidad para que puedas aprovechar este nuevo espacio que te brinda LinkedIn, como es el newsletter, para que puedas conectar con esa audiencia, ofrecerle valor, proyectarte como esa autoridad. Y pues, justamente, con todo esto, atraer negocios y desarrollar esas relaciones a largo plazo que tú quieras conseguir, ¿no es cierto? Así que te invito realmente que puedas identificar cuál sería la estrategia que tú puedes plantear. Y ojo, si tú ya tienes un newsletter propio de tu empresa, esto lo puedas llevar de manera estratégica también a LinkedIn. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web.